Aventureros, bienvenidos a un mundo donde lo ordinario queda muy atrás. Hoy nos embarcamos en una expedición a los territorios inexplorados de lo más extraño. Lugares y casas más extraños y de más difícil acceso de la tierra. Desde los monasterios de Meteora, que desafían la gravedad, Grecia, hasta el asombroso templo colgante de Datong en China, nuestra exploración nos llevará a alturas y profundidades extraordinarias. Prepárese para un torbellino de maravillas arquitectónicas, joyas culturales y paisajes sobrecogedores en esta búsqueda por descubrir los lugares más extraños y fascinantes a los que llamar hogar. 1. Meteora, Grecia. La zona de Meteora, que en griego significa flotar en el cielo, incluye picos de arenisca casi inaccesibles. Menara, a más de 400 metros sobre el Valle de Paneas, a partir del siglo XI, los monjes se asentaron en estos puntos rocosos, los pilares del cielo. Al principio, el acceso a estos monasterios era una hazaña atrevida, que obligaba a los monjes a utilizar escaleras de cuerda y redes. A pesar de las grandes dificultades, se construyeron 24 monasterios en la época del Gran Renacimiento del Ideal Eremítico en el siglo XV. No fue hasta el... En la década de 1920, se tallaron escalones en las rocas, lo que permitió un acceso más estable. Cada monasterio es un depósito de historia. Viviendas, reliquias religiosas, manuscritos antiguos y exquisitas pinturas que reflejan la riqueza espiritual y artística de la región. Los monasterios florecieron hasta el siglo XVII. Hoy en día, solo cuatro monasterios, el Hagia Estefanos, a Giatrías, Barlam y Mederón, todavía albergan comunidades religiosas. Mientras volamos de un lugar extraordinario a otro, el mundo se convierte en nuestro lienzo de hogares únicos y fascinantes. 2. El pueblo flotante del lago Tonle Sap. Enclavado en el corazón de Camboya, el pueblo flotante del lago Tonle Sap es una fascinante danza de adaptación y resistencia. La arquitectura acuática de las casas sobre pilotes, escuelas y mercados crea un paisaje fluido que refleja los ritmos estacionales del mayor lago de agua dulce del sudeste asiático. Encaramado sobre altos pilotes, el pueblo navega con elegancia por las fluctuaciones del lago, elevándose desafiantes sobre el agua durante la estación de los monzones y abrazando su esencia vivificante cuando llegan los meses secos. Los habitantes, estrechamente ligados al temperamento del lago, dependen de la pesca como principal medio de vida. Lanzando redes a la aguas ricas en nutrientes, se alimentan de la diversa vida acuática que prospera bajo la superficie. La vida en la aldea flotante está marcada por la movilidad. A medida que cambian las estaciones, también lo hace la aldea. Se expande durante el abrazo del monzón y se contrae cuando la estación seca revela vastas extensiones de tierra fértil. Esta danza cíclica refleja la íntima conexión de los aldeanos con el flujo y reflujo de su hogar acuático. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo sería el mayor instituto budista? Quédese porque estamos a punto de revelarle su belleza. 3. El mayor instituto budista, Larungar. Enclavado en los serenos paisajes del condado chino de Sertar, se encuentra el instituto budista Larungar. A menudo considerado el mayor instituto budista del mundo. Este extenso complejo, fundado en 1980, alberga a miles de monjes y monjas que se unen para estudiar el budismo tibetano. La vasta extensión del instituto está salpicada de innumerables viviendas rojas, blancas y grises, creando un fascinante mosaico en la ladera de la montaña. Larungar es un centro de estudio de la filosofía budista tibetana que atrae a practicantes y eruditos de todo el mundo. Los impresionantes salones de actos y residencias monásticas de la institución encarnan las tradiciones arquitectónicas tibetanas, creando una armoniosa mezcla de espiritualidad y artesanía. El estilo de vida de los monjes de Larungar está profundamente arraigado en las enseñanzas budistas y hace hincapié en la meditación y el estudio académico y la vida comunitaria. Los practicantes monásticos se comprometen con rigurosas rutinas diarias, equilibrando las búsquedas intelectuales con las prácticas contemplativas. El lugar se ha convertido en un faro para quienes buscan la iluminación espiritual, fomentando un sentimiento de comunidad y devoción. A pesar de los retos a los que se enfrenta, como las restricciones gubernamentales al tamaño del instituto, Larungar sigue siendo un centro vital para la conservación y difusión del conocimiento budista tibetano. La magnitud de Larungar, unida a la dedicación de los monjes a su camino espiritual, lo convierte en un cautivador testimonio de la perdurable vitalidad del budismo en el mundo moderno. 4. Lhasa, Tíbet Lhasa, la capital del Tíbet, plantea retos únicos a sus habitantes debido a su elevada altitud. Situada a una altitud aproximada de 3.656 metros, la ciudad experimenta niveles más bajos de oxígeno, duras condiciones meteorológicas y variaciones extremas de temperatura. El nivel de oxígeno es solo un 60% del que hay a nivel del mar. La altitud puede provocar mal de altura, con síntomas como dolor de cabeza, náuseas y fatiga, haciendo la vida cotidiana más exigente para los habitantes. A pesar de estos retos, Lhasa es una ciudad rica en significado cultural e histórico. El emblemático Palacio de Potala, que fue residencia de invierno del Dalai Lama, se erige como símbolo del budismo tibetano. El Templo de Yokang, otra joya cultural, está considerado uno de los lugares más sagrados del budismo tibetano. La calle Barkor de Lhasa, que rodea el Templo Yokang, es un bullicioso mercado donde lugareños y peregrinos practican el comercio tradicional. Que se suman al vibrante tapiz de esta ciudad única, la mezcla de retos y oros culturales hace de Lhasa una comunidad cautivadora y resistente. 5. Ponte Vecchio, Italia. Ponte Vecchio. Joya de la corona de Florencia, se extiende con elegancia sobre el río Arno y encierra siglos de historia y arte italianos. Este emblemático puente, que data de la época medieval, desprende un encanto encantador, con sus singulares tiendas abarrotando sus bordes como un animado mercado suspendido sobre el agua. Lo que distingue al Ponte Vecchio, es el legado de estas tiendas, tradicionalmente ocupadas por orfebres y joyeros, que crean una sinfonía de artesanía que ha resonado a través de los tiempos. Al atravesar el puente, cada tienda cuenta una historia de artesanía y comercio, una tradición que ha perdurado durante generaciones. El río Arno que fluye por debajo, con sus aguas reflejando las vibrantes tonalidades de las tiendas, se suma al espectáculo sensorial. El Ponte Vecchio sobrevivió a los estragos de la Segunda Guerra Mundial cuando otros puentes de Florencia se derrumbaron, lo que da fe de su resistencia e importancia histórica. Entonces, ¿cuál es el secreto del Ponte Vecchio? El pasadizo secreto a través del Ponte Vecchio. Este corredor elevado atraviesa las tiendas del Ponte Vecchio y conecta el Palazzo Vecchio con el Palacio Pitti. Vasari diseñó este corredor secreto por encargo de Cosme I, para que él y su familia pudieran desplazarse entre sus dos palacios sin ser vistos por el pueblo. En la actualidad, el puente no solo sirve de paso peatonal vital, sino de lienzo vivo donde la historia, la cultura y el comercio. Si busca joyas exquisitas, una vista panorámica de Florencia, o simplemente desea sumergirse en el ambiente intemporal de esta obra maestra de la arquitectura, Ponte Vecchio promete un viaje inolvidable al corazón del arte y la tradición italianos. Sujétese el sombrero mientras nos aventuramos desde el tranquilo Ponte Vecchio hasta las alturas extremas del Monte Fangying, descubriendo un templo que desafía las expectativas. 6. Templo del Monte Fangying. En lo alto de las montañas Wuling de China hay dos templos budistas. Situados en la cima de Fangying Shan, el pico más alto de la cordillera, para acceder a estos venerados lugares hay que ascender la increíble cifra de 8,888 escalones. La construcción de Fangying Shan es una notable demostración de la fe y dedicación de los budistas chinos, que consideran sagrada la montaña. La región, a veces denominado Monte Fangying, fue reconocido patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2018. La vista del mundo desde la Cumbre Dorada de Nube Roja, también llamada Nueva Cumbre Dorada, es sin duda la mejor para muchas personas. Los templos de Buda y Maitreya se encuentran aquí, a 2,336 metros sobre el nivel del mar. Los visitantes cruzan un pequeño puente de piedra para IR de un templo al otro, que están divididas por un cañón. El pico dorado de Nube Roja es una de las tres cumbres de Fangying Shan, a pesar de su increíble belleza. Es comprensible que Fangying sea la abreviatura de Tierra Pura de Brahma, dado el impresionante paisaje. Uno de los cuatro reyes celestiales del budismo es Brahma. Y un rey pertenecería definitivamente a este escenario sobrenatural. ¿Tienes curiosidad por saber cuál será el próximo? Acompáñame a explorar la fascinante Casa Karet. 7. La Casa Karet. Warshaw. Polonia. La Casa Karet en Warshaw. Polonia, desafía las normas arquitectónicas con su distinción como la casa más estrecha del mundo. Enclavada en el hueco entre dos edificios, esta estructura de cuatro plantas mide apenas 92 centímetros en su punto más ancho. A pesar de su estrechez, la Casa de la Zanahoria es un testimonio de diseño innovador, con un interior compacto pero funcional y una cocina. Dormitorio y espacio de trabajo. Diseñado por el arquitecto Jakub Szczesny. Esta microvivienda es una solución ingeniosa a las limitaciones del espacio urbano. La Casa Zanahoria pone en tela de juicio el concepto de espacio habitable y fomenta la reflexión sobre la relación entre la arquitectura y la vida cotidiana, el diseño urbano y el carácter cambiante de la vida moderna. 8. La Casa Subterránea, Coober Pedy, Australia. Las viviendas subterráneas de Coober Pedy, excavadas en la tierra roja del Outback, ofrecen una asombrosa defensa contra el intenso calor de la región. Los lugareños han recurrido hábilmente al propio suelo para refugiarse y han sabido encontrar la manera de proteger la zona del calor. Debido al intenso calor durante el día y a las gélidas noches, las máximas diurnas de Coober Pedy pueden superar los 40 grados centígrados, lo que hace difícil vivir en la superficie en términos convencionales. El calor extremo es insalubre y la incomodidad aumenta por la ausencia de sombra natural. En respuesta a estas condiciones extremas, los habitantes de Coober Pedy han recurrido a la vida subterránea. Las propiedades aislantes naturales de la tierra proporcionan una temperatura constante y moderada bajo la superficie, aliviando el calor abrasador del día y el frío de las noches. Este estilo de vida subterráneo permite un entorno más estable y confortable, una solución práctica e ingeniosa a los problemas climáticos del interior de Australia. Las casas subterráneas de Coober Pedy, creadas en un principio por mineros de ópalo que buscaban alivio del duro clima, se han convertido en una comunidad única. Las viviendas cuentan con comodidades modernas, como una piscina exterior a gran escala y una piscina exterior a gran escala, que combinan la vida contemporánea con la antigua práctica de vivir bajo la superficie. Hoy, la casa subterránea de Coober Pedy es un símbolo de resistencia y adaptabilidad, mostrando cómo la innovación humana puede armonizar con el medio ambiente. 9. Monasterio de Paro Taksang Monasterio de Paro Taksang, precariamente encaramado en un acantilado de Bután, también conocido como el Nido del Tigre. Este lugar sagrado no es sólo una maravilla, sino un testamento de devoción espiritual. Se encuentra a 3.120 metros sobre el nivel del mar, en la ladera del Valle Superior del Paro, Bután. La principal peculiaridad del monasterio es su ubicación aislada. Sólo se puede acceder a él por senderos montañosos. El aislamiento del monasterio contribuye a su notable belleza y singularidad, pero también plantea problemas técnicos. Cuando el monasterio se incendió el 19 de abril, 1998, se quemó por completo porque era difícil llegar al templo y no había forma de que llegaran los socorristas. Después de la reconstrucción, el templo se reabrió a los visitantes en 2005. El elegante diseño exterior del monasterio se inspira en las tradiciones budistas más veneradas. Los edificios del complejo son blancos con tejados dorados. El monasterio de Paro Taksang, consta de otras residencias además de sus cuatro templos principales. La rueda de oración, el santuario principal del monasterio, está situado en el patio del templo. Los monjes la giran cada mañana a las 4 para señalar el comienzo de un nuevo día. Mientras exploramos esta maravilla arquitectónica, prepárese para asombrarse con la creatividad y los retos que hay detrás de algunas de las casas más singulares del mundo. 10. La Casa de Piedra, Portugal. La Casa de Piedra, Portugal. Enclavada en las encantadoras tierras altas de fe de Portugal, la Casa de Piedra, también conocida como Casa do Penedo, es una fusión magistral de belleza natural y grandeza arquitectónica. Esta casa, que creció de forma natural en un terreno accidentado, es un ejemplo de la creatividad humana y de su estrecha relación con el mundo natural. Sus sólidos muros de piedra ofrecen un aspecto distintivo, además de actuar como aislante orgánico, manteniendo una agradable temperatura interior durante todo el año. Casa do Penedo es más que una casa. Es un ejemplo vivo de sostenibilidad, que se funde a la perfección con los árboles y rocas cercanos. Mientras investigamos esta residencia, revelamos la historia de una casa que convive simbióticamente con su entorno, en lugar de imponerse a él. Además de proporcionar refugio, la Casa de Piedra es un símbolo del cuidadoso equilibrio entre la arquitectura moderna y la belleza intemporal del mundo natural. 11. La Casa Burbuja, de Antti Lovac. La Casa Burbuja, también conocida como Palais Boulle, es una obra maestra arquitectónica situada en las colinas de la Riviera Francesa, diseñada por el arquitecto húngaro Antti Lovac y construida entre 1975 y 1998 para el industrial francés Pierre Bernard. La Casa Burbuja es un testimonio de la singular filosofía de diseño de Lovac. Rechazando los ángulos y las líneas rectas tradicionales, la arquitectura chicle de Lovac consistió en proyectar hormigón armado sobre armazones de malla de acero, lo que dio lugar a salas esféricas interconectadas que evocan una sensación de armonía y fluidez naturales. La residencia ofrece vistas panorámicas del mar Mediterráneo, con ventanas circulares que acentúan la conexión entre el interior y el impresionante entorno natural. No es solo una residencia. La Bubble House ha sido escenario de eventos de alto nivel, como desfiles de moda y fiestas exclusivas, lo que aumenta su atractivo. Considerada un ejemplo de arquitectura radical, esta escultura viviente desafía las nociones convencionales de los espacios habitables y simboliza el espíritu experimental de la época. Años 60 y 1970s. De las curvas orgánicas de la Casa Burbuja de la Costa Azul, nuestra exploración nos lleva ahora al precipicio de Vagina Basta, donde una casa se tambalea sobre una roca, invitándonos a abrazar la audaz belleza de una vida poco convencional. La casa se tambalea sobre una roca en Vagina Basta, a orillas del río Drina, en Vagina Basta, Serbia. Se alza una maravilla de audacia arquitectónica. Una casa extraordinaria que desafía las leyes de la gravedad. Encaramada precariamente sobre una enorme roca, esta atrevida morada cautiva la imaginación con su equilibrio aparentemente imposible. Construida en 1968 por un grupo de amigos que buscaban una escapada idílica, la casa se ha convertido en un símbolo icónico de resistencia, y una vida poco convencional. Accesible solo por barco, la casa se tambalea al borde del abismo, que ofrece impresionantes vistas de la belleza natural circundante. Su historia es una muestra de creatividad y determinación, ya que los constructores se enfrentan a los retos tanto del terreno escarpado, como de los caprichos del río. Mientras desentrañamos la historia de una estructura que no solo ha resistido el paso del tiempo, pero también se ha convertido en un testimonio de la capacidad del espíritu humano para vivir, para dar forma a su entorno de maneras extraordinarias. 13. Isla de Juncos de los Uros Aventúrese, en el corazón del lago Titicaca, en Perú, donde las fascinantes islas de Juncos de los Uros flotan sobre el lago accesible más alto del mundo. Fabricadas íntegramente con juncos de Totora, estas islas artificiales son un testimonio de la ingeniosa ingeniería y el ingenio del pueblo de los Uros. Los juncos de Totora son un testimonio de la ingeniosa ingeniería y el ingenio del pueblo de los Uros. No solo forman los cimientos de las islas, sino que también sirven de materia prima para sus casas, barcos y artesanías. Durante generaciones, el pueblo de los Uros, también conocido como la tribu del agua, han seguido viviendo según costumbres ancestrales, dependiendo de los recursos del lago para su supervivencia. La población de los Uros, que residen en estas insólitas islas flotantes, ha logrado mantener tanto su identidad cultural distintiva, como sus profundos lazos con el mundo natural. El pueblo indígena de los Uros, vive en islas flotantes artificiales formadas apilando juncos y raíces de Totora. El pueblo de los Uros, depende de esta planta resistente a la sequía, que crece en el lago, y se utiliza para crear embarcaciones, casas, tejados, colchones, y otros artículos. Además de consumirse y utilizarse con fines medicinales, las flores de la planta se emplean para preparar té. Pero los euros no dependían exclusivamente de los juncos de Totora. Esa adaptación fue impulsada por la necesidad. Hace unos 500 años, el imperio Inca, en plena expansión, empezó a invadir las ciudades continentales de los europeos. Los europeos empezaron a construir las islas, que podían lanzarse lejos del Titicaca y fuera de peligro, para contrarrestar esta amenaza. Tras varios siglos, en la actualidad hay unas 120 de estas islas artificiales, en las que viven unas 1.300 personas. Dejando atrás las maravillas flotantes de Uros, nuestro viaje nos lleva ahora al lugar más frío del planeta. 14. El pueblo más frío de la Tierra, Oymyakon, Rusia. Viaje al corazón de Rusia, donde el pueblo helado de Oymyakon reclama el título del lugar habitado más frío de la Tierra, con temperaturas que caen en picado hasta mínimos asombrosos de 67 grados bajo cero. La vida en Oymyakon es una prueba de resistencia contra el frío siberiano. Los resistentes habitantes del pueblo navegan por paisajes helados, donde hasta las pestañas se congelan en el aire gélido. La vida en Oymyakon es una lucha constante contra los elementos, y sus habitantes emplean adaptaciones únicas, y con el uso de la tecnología más avanzada, como las escuelas al aire libre que continúan a menos que las temperaturas bajen de menos 52 grados centígrados. El clima gélido ha esculpido un modo de vida distinto, con casas construidas para resistir el frío y los habitantes locales de Yakut, recurriendo a prácticas tradicionales para hacer frente a los duros inviernos siberianos. Oymyakon, con sus escalofriantes temperaturas y sus extraordinarias adaptaciones, ofrece una visión de una comunidad que ha aprendido a prosperar en medio de las condiciones meteorológicas más extremas de nuestro planeta. 15. Zapatería Haynes, Pensilvania. El zapatero millonario Malin Haynes, que tenía 73 años, tuvo la idea de construir esta insólita casa zapatera. Poseía unas 40 zapaterías en Maryland y Pensilvania, que se construyeron entre 1948 y 1949, como elementos promocionales. Haynes inspiró esta fantástica idea en un cuento popular sobre un vendedor de zapatos, así que entregó al arquitecto un zapato viejo, y le encargó que construyera una casa que se le pareciera. El zapato mide unos 12 metros de largo y 8 de alto. Cada aspecto de la casa de cinco plantas y sus alrededores evoca la imagen de un zapato, incluida la estructura de madera envuelta en malla de construcción y recubierta de cemento. Todo en la perrera, las ventanas, el buzón, e incluso las ventanas están construidas como zapatos. La estructura se pintó de blanco después de haber sido rosacea al principio. 16. Las casas subterráneas de Matmata-Túnes, Matmata-Túnes, donde las casas no se construyen sobre el suelo, sino que se tallan ingeniosamente bajo él. Las casas subterráneas de Matmata, también conocidas como viviendas trogloditas, son una maravilla de la arquitectura y la adaptación al difícil entorno desértico. Talladas en la roca blanda, estas casas presentan habitaciones interconectadas, patios centrales y pozos de ventilación, creando un intrincado laberinto subterráneo. Lo que hace realmente excepcionales a las viviendas subterráneas de Matmata, es su capacidad de aislamiento natural, protegiendo a sus habitantes del implacable sol norteafricano. Las gruesas paredes de roca mantienen una temperatura fresca y constante, ofreciendo un respiro del abrasador calor del desierto. Matmata-Matmata obtuvo reconocimiento mundial como escenario de la casa de Luke Skywalker en Star Wars Episodio IV, Una Nueva Esperanza, aportando un encanto de otro mundo a estas viviendas subterráneas. Estas casas se han convertido en el símbolo de una comunidad que ha integrado a la perfección la vida tradicional, con el abrazo de la Tierra. 17. La Casa de Acero, Lubbock, Texas, E. View. Situada en las afueras de Lubbock, Texas, la Steel House es una maravilla de estética industrial y arquitectura poco convencional. Realizada a lo largo de 23 años por el artista y arquitecto Robert Bruno, la construcción comenzó en 1973 y continuó hasta el fallecimiento de Bruno en 2008. Esta colosal residencia es un testimonio de su enfoque visionario. Compuesta enteramente de vigas y planchas de acero, la casa adquiere un aspecto de otro mundo, pareciéndose más a una escultura metálica que a una vivienda tradicional. El diseño de la casa de acero desafía las normas convencionales, con formas angulosas y asimétricas que cautivan la vista. El uso de acero desgastado contribuye a una estética cruda e industrial, creando una mezcla única de fuerza y arte. Cada componente de la casa está meticulosamente soldado y moldeado, lo que da como resultado una estructura que parece a la vez imponente y futurista contra el paisaje tejano. ¿Cree que ya lo ha visto todo? Prepárate para asombrarte con lo que viene a continuación. 18 años. La casa del árbol más alta del Parque Nacional Namcán de Laos. Entre 30 y 50 metros por encima de la densa selva del Parque Nacional Namcán, en Laos, y tradicionalmente sólo accesible para los monos, son las casas en los árboles más altas del mundo. Su construcción es una proeza de ingenio, con una meticulosa atención tanto a la estabilidad estructural como al mínimo impacto ambiental. Sostenida por robustos cables y tirantes de acero, la casa del árbol se integra con elegancia en los árboles centenarios, respetando sus patrones de crecimiento. Las plataformas de madera, que sirven de espacios habitables, ofrecen a los visitantes una experiencia rústica y envolvente dentro del exuberante follaje. Los aventureros pueden lanzarse en tirolina a través de 15 kilómetros de docel selvático como parte de la experiencia Gibbon. Y como su nombre indica, habrá más de un espectador peludo. La aventura de tres días y dos noches incluye alojamiento en algunas de las casas en los árboles más altas del planeta y una vista de pájaro de la selva virgen y su abundante población de gibones. 19. Castillo de Prejama, Eslovenia. El Castillo de Prejama es una maravilla medieval que combina magistralmente la historia, arquitectura y leyenda. Está espectacularmente situado en la boca de una cueva en la pintoresca campiña eslovena. Esta fortificación del siglo XIII o de la ciudad de Prejama es la más famosa de las fortalezas tricentenarias de la región. Se integra perfectamente en su entorno natural, ya que está excavada en los escarpados acantilados de piedra caliza. Su ubicación es ideal. Enclavado en el interior de la boca de la cueva, proporcionaba a la vez intimidad y protección. El Castillo de Prejama fue una antigua fortificación gótica, pero fue modificado durante el Renacimiento para convertirse en el majestuoso edificio que es hoy. Lo que hace que este castillo sea tan hermoso es lo bien que se integra en el sistema de cuevas, demostrando la increíble ingeniería de la Edad Media. En tiempos de asedio, el túnel situado detrás del castillo funcionaba como ruta encubierta para el aprovisionamiento y la huida. La relación más conocida entre el castillo de Prejama y el legendario caballero Eros Mlueger es la de que el castillo sirvió de fortaleza al rebelde varón ladrón. Utilizando la ruta subterránea oculta para reabastecerse, se dice que Aracem resistió un asedio de un año del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XV. El inexpugnable castillo y sus audaces aventuras se han convertido en leyenda de la tradición eslovena. Lo mejor está aún por llegar. Quédate mientras exploramos en detalle el asombroso Templo Colgante de Datong. 20. El Templo Colgante de Datong. El Templo Colgante de Datong, encaramado precariamente en un escarpado acantilado de la provincia china de Shaanxi, es una asombrosa maravilla arquitectónica que desafía tanto la gravedad como las expectativas. Construido hace más de 1500 años, durante la dinastía Wei del norte, este templo es un testimonio del ingenio de la antigua ingeniería china. Lo que lo hace realmente extraordinario, es que no se asienta simplemente contra el acantilado, sino que está ingeniosamente construido en la pared rocosa, desafiando aparentemente las leyes de la física. El templo está suspendido a 50 metros del suelo, y se sostiene gracias a una compleja red de vigas de madera incrustadas en la roca. Su construcción plantea interrogantes sobre los retos a los que se enfrentaron los antiguos constructores, como la dificultad del terreno y la necesidad de una ingeniería precisa sin tecnología moderna, y la audacia de crear un lugar de culto en un lugar tan inaccesible. ¿Pero por qué es tan importante el Templo Colgante? No solo su ubicación es única, también es uno de los únicos templos del mundo dedicado a más de una religión, ya que combina enseñanzas del budismo y el taoísmo, y el confucianismo. Los visitantes retroceden en el tiempo mientras recorren sus sinuosos senderos, y se maravillan ante un edificio que parece desafiar el tiempo y el espacio. Díganos en los comentarios cuál le parece el lugar más asombroso.